El 13 de noviembre se hizo entrega de una nueva implementación deportiva, entre ellas uniformes de presentación y competencias que se hacían necesarias para mejorar la presentación de los nuestros en los diferentes certámenes deportivos. La idea es que estos uniformes de presentación le quedan a los deportistas para su disfrute y como recuerdo de que en algún momento pertenecieron a los seleccionados del municipio. Y los uniformes de competencia los queremos manejar en un banco de reserva de uniformes. Se adquirieron uniformes de voleibol, baloncesto en ambas ramas, fútbol de salón y fútbol sala en ambas ramas, fútbol en ambas ramas, se dotó a la lesión juvenil. Algunas entidades privadas se vincularon de manera directa con esta indumentaria en aras de apoyar el deporte en URA. A la lesión de mayores se nos acercó una entidad privada, una entidad que se mueve por el campo del aguacate y nos dio un porcentaje del uniforme, un 70% más o menos del costo del uniforme de juego de los muchachos. Este uniforme le queda directamente a la lesión de mayores. Una forma no solo de motivar a los deportistas, sino también es algo que crea identidad en ellos y deja una marca, un sello propio de buena presentación cuando los equipos juegan, ya sea como visitantes o locales. Yo fui deportista durante muchos años y es una motivación, es una motivación grande, yo llegar bien presentado a un torneo, a representar el municipio, igualmente desde el reglamento interno de los torneos, hablando por ejemplo de juegos escolares, juegos intercolegiados, juegos departamentales, tenemos que ir identificados. Gracias. Gracias. Gracias.